Música 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 Buenas. Ya le dio a lavar los trastecitos pa Si, para ahí voy pal rillo Miren pues Usted es la muchacha que ha llegado a la casita que estaban alquilando Si, allí estoy viviendo hoy con mi hermana Miren que bonito pues No hombre, que aquí nos admiran así mujeres bien bonitas así como este con todo respeto que usted se merece pues Ay, gracias Miren, si quieres la acompaño por ahí hombre, que esta bien bonita No se, si usted me permite pues acompañarla Seguro no esta bien ocupado ahí No hombre, yo solo había venido a ver hombre, que tuviera regalos aquí Ay, ¿y suyo es eso de ti? Si, mi yo es, para unas vacas ahí que tengo Ah Y si que por ahí está una vaca brava que acaba parida hombre De veras Entonces la voy a acompañar y si seguimos así platicando, si quieres le llevo Seguro Si hombre, si Pase Ya le voy a enseñar la vaca Viera que buena leche es hombre Ay, gracias por haberme ayudado allí Unos tres trastes eran pero Si, si, pero es que se fijó que la vaca hasta cuando nos vio como como le hizo va Ah, si, pero estaba al otro lado el cerco o no me dijo usted Ah, si, es que yo porque peligroso se aventaba el cerco Ah, es cerquera quizás No, no es cerquera va, pero así se emociona cuando mira así Más así mujeres bien bonitas como usted Ah, que raro Ajá, este Y usted donde, donde es que mero vive pues Ah, este, va mire, allí por la casa donde usted vive va Ajá Por ahí no No que yo vivo así como del otro lado Ajá, este, con, con, con una, con una mitilla vivo yo Ah, no vives solo entonces No, este, no vivo solo Pero está bien joven mitilla así Ah, yo, yo nunca he ido por allí Si hombre Pero al rato voy a llegar por allí para ir a visitar un día Está, está bueno pero este, no creo que llegue allí a conocer la casa Algo cuesta llegar Ah Mejor cuando quiera que, que, que platiquemos así Mejor yo lo busco a usted si quiere Vaya, yo, yo creo que tal vez mañana Yo voy a bajar al río otra vez, voy a bañarme No bajas todos los días No, no, no bajo todos los días Pero ya me voy porque le tengo que ir a ayudar a torcer a mi hermana Ah, está bueno pues Porque se juega a hacer la masa y yo me vine a lavar Pues está bueno, hay que la vaya bien hombre Vaya pues Ahí va por las hombritas venga Zule ¿Qué pasó? Ya vengo Y ya prendí el juego Si, si se tardó Mira, es a ver que me picó anoche Quiero ver Mira, mire Ay, ando el, el, el escambotillo Yo creo que alguna chinche quizás Porque como esta casa se ve que tienen tiempito que no la... Sí, yo creo que sí, chinchas me están picando ¿Y por qué había tardado? Es que fije que allí conocí un muchacho Yo iba pasando Y salió y me dijo que si me acompañaba a lavar los trastes Y yo le dije que sí Mira, ¿y usted por qué le anda haciendo caso a los bichos de aquí? Sí, ¿qué tiene? Sí, está, está bien guapo A mí sí me gustó Pero, pero yo, yo no le, no le abracé Ni le di ni un beso todavía ¿Todavía? O sea, ella que le empezó a decir sus cosas allí De enamorarla Es que sí me dijo que estaba bien bonita Mira, mire, mire Es que sí, es para más de todos Y más, todos les crean los bichos de aquí Nosotros no conocemos las mañas que tienen Pues, pues sí, pero es que él se miraba bien humilde, bien, bien tranquilo Pero, mire, yo lo que le digo es que tengas cuidado Y que dejes andarse creyendo en todo lo bonito que le dicen los hombres Acuérdense que a veces ellos Lo único que quieren es hacerle el mal a uno Usted también está pasmada que todos les creen Pero, pero no, si él se mira bien tranquilo Ahí lo va a conocer un día, lo voy a traer Aquí no voy a estar trayendo gente que uno no conoce Pues sí, porque mira a esa muchachita, vos Vos ya te la podés Ya me la puedo ya, fíjate Y que ya, la colchita que ha llegado Allí a la casa que están allá alquilando, vos ¿Por eso? Pues mira, fíjate de que Ya la había mirujiado, vos, que vi y pasaba, vos Y como a mí me da algo de miedo, vos Vos has visto aquella vaca prieta que está allí, que es algo loca Es loca esa rebandida Mira que yo aquel día me sacó una carrera, pero te digo de respeto Sí, pero, pero digamos que uno de hombre, vos, se la puede quitar, vos Pero, pero la cosa no es con la vaca La cosa es con esa bicha, fíjate ¿Cómo así? Fíjate de que yo estaba allí viendo el sacate, vos El que sembramos, que ya ve, vos Y mira, pasó allí, vos Y entonces yo le hablé, vos, así amablemente, vos Pero ya con la picardilla puesta Ah, vos le tiraste el anzuelo, como se dice, vos Ajá, como quien dice, tirar a la atarraya a saber que salía, vos Ajá, no se vuelve a perder tiempo Lo tiré a los locos, fíjate Y yo creo que cayó, vos ¿En serio? Yo creo que sí Pero mira vos, vos tenés cuidado Vos, tenés tu vieja, mira Que te puedes también cachar en esas andadas Ah, no, pues Sí, mira Pero mi vieja, vos, si ni cuentas, ni sale a la casa, vos Mira, que siempre las cosas, siempre salen en la luz Aunque muy cubiertas que las haga uno Siempre salen, mira con la panchita, como me pasa a mí, mira Pues sí, pero vos, un gran brote es lo que dicen De que siempre, la verdad, hay cosas que nunca se van a saber Pues sí, pero bueno, ahí es darle con cuidado, viste Sí No, pero y mira, hablando de eso, que es que me vamos a ir a fundigar mañana En el sacatillo, vos Bien, hombre Me estoy ayudando Buenas Buenas Mire, ve, este, ya ando cerca de por aquí, por la casa de Mauro, no sabe usted si por aquí vive Ah, sí, por ahí cerca vive, este, en la otra casa de allá Ah, en aquella, eh Sí, allí voy, tengo que cuidar con los chuchos porque tiene unos chuchos bravos Ah, de veras Ajá, allí llegue ¿Le puedo pasar por ahí? Pase, le pase, tengo que cuidar ahí con las chuchas Ah, vale, permiso, hay gracias hoy Vaya Buenas 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 Ah Porque necesitaba algo Sí, es que, como ya, ya tenía días de no verlo, entonces yo quiero platicar con él y, y ahí está, para que lo llame Ah, sí, por ahí está, está algo dormido pero, lo voy a ir a despertar Vaya Vaya Mauro 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 ¿Dónde voy? Ahí te buscan ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver A ver Hola ¿Quién está? Ah Muy bien Y, ya tenía días de no llegar por allí, por donde nos veíamos Ah ¿De qué? Ah Es que, como yo, yo lo conocí allí donde, donde él siembra y, ya comenzamos a salir juntos y, y yo me imagino que usted es la tía pero, no quería que yo viniera pero, pero ya, ya estoy aquí entonces Que yo, que, espérenme que, que no lo estoy entendiendo mucho de lo que me está hablando pero, ¿la tía de quién? De él, es que él me dijo que con la tía vivía y, como usted está aquí, me imagino que usted es la tía y yo, como tenía días de no verlo y yo le traía algo Con que yo soy su tía, ¿no? ¿Ah? Yo soy su tía No, no viaja, yo, yo te puedo aclarar cómo, cómo está la cosa aquí Cómo está la cosa aquí Pues fíjate, para su información, yo soy la esposa de él, fíjese, yo soy la mujer de él ¿Cómo? No soy ninguna de sus tías, como él le ha dicho, sinvergüenza, desgraciado, ¿cómo es posible que me haya hecho esto, ah? O sea, ella que a mí me vio la cara también y, y me dijo que con la tía vivía y ahí andaba haciendo cosas conmigo No, pero, ¿qué mirada ya? Que siempre haciendo cosas Con ella solo, solo Y yo de boba aquí en la casa esperándolo con su comida y todo, y usted ya revolcándose con esta muchachita, ¿ah? No, este, si no nos revolcamos, este Bien, me dijo mi hermana que no le creyera a los hombres de aquí, ¿por qué? Porque a ver cómo eran Y yo vengo de bruto y le creyó a usted Fue entonces a usted también le dio mentira ¿Y sabe qué? Yo no lo quiero en mi casa, se me va de aquí, oiga, yo no quiero un besito así en mi vida, váyase de aquí Pero vieja Ni a mí no me voy a andar buscando Ay, me disculpa porque yo, yo no sabía nada de lo, de lo que estaba pasando y... Yo mejor ya me voy No puedo entrar